¿Cómo están? Espero que estén pasando un día super genialísimo. Como pueden ver este es mi primer video, así que les pido que se suscriban, le den muchos muchos likes y comenten cosas que quieran que hagan. Les voy a dar 5 razones por la que deben de estar aquí, suscribirse y por la que yo les hago este video. Primero es porque va a haber muchos retos, challenges, todo lo que quieran. Segundo es porque va a haber mucho, mucho, pero mucho amor. Y la tercera es porque va a haber mucha, mucha diversión. La cuarta es porque va a haber muchos invitados especiales. Y quinta es porque les voy a comprocer en todo lo que me pidan. Así que les pido que se suscriban y les voy a decir algo que necesito que lo hagan, es que se suscriban a mi canal y al canal de Bexuli Rodríguez. Así que nos vemos hasta la próxima. Como pueden ver, este de acá no es mi fondo. Voy a hacer uno nuevo, renovado y muy bonita que les tenga que gustar. Y los veo hasta la próxima. Voy a subir cada video, un video en cada semana. Así que les explico que se suscriban y hasta luego.